Hola, buenas tardes. Lo prometido es deuda. Estamos en nuestro segmento Somos Humanos. Si recuerdan la semana pasada, les comentamos que íbamos a hablar sobre homosexualidad. Homo, homo, homo. Se me lengua la traba. Y bueno, estamos aquí nuevamente reunidos para reflexionar sobre este tema. Irma Chávez, bienvenida. Gracias, Rosy. Buenas tardes. Ricardo Cuervo, sexólogo. Bienvenido. Silvia Camargo. Hola, Rosy. Hola, y yo soy Rosy Carrera, su servilleta. Ok. Bueno, a ver, la pregunta del millón. ¿La homosexualidad con ella se nace o se hace, Ricardo? Ok, yo creo que aquí, pues me voy a meter en mucha controversia por lo que piensa la gente, lo que no piensan. Pero, bueno, basado en estudios científicos, se nace. Porque, a pesar de que hay muchísimas teorías de que lo aprendiste, fuiste creado homosexual o te fueron haciendo, te contagiaron, etcétera. O te violaron y ya pusieron de ti. Me di cuenta que me gustaban el mismo sexo y no el otro. Entonces, pues si se nace, es como, no es algo que hayan hecho mal tus papás para ser homosexual, no es algo que hayas aprendido, no es que te hicieron, no. Así naciste, sí es una preferencia, pero no se puede cambiar. Es como cuando naces heterosexual, ¿no? A ver, ¿cómo supieron ustedes que eran heterosexuales? Y nadie nos lo pregunta, ¿no? Nadie nos los preguntó, nadie nos cuestionó si éramos homosexuales, heterosexuales, bisexuales y qué más. Intersexuales. Sí, muchísimos, ¿no? Sí, yo creo que esto es bien importante porque sí, a mí nadie me dice, ¿a ti quién te gusta? O sea, no, yo me di cuenta que me gustaban las mujeres y ya, ¿no? O sea, y otra cosa que se me hace bien importante es que yo no tuve que salir del clóset diciendo soy heterosexual, como lo tienen que hacer los homosexuales, porque así la sociedad les pide. Oye, Ricardo, y bueno, yo he escuchado personas, de hecho la semana pasada platicaba con algunas, que decían, bueno, pero la homosexualidad tiene que ver algo con el hermafroditismo o no, porque aquí sería una parte de nacen o se hacen, ¿no? No sé tú que tengas que comentarnos. Ok, no, no tiene nada que ver, o sea, tú puedes ser hermafrodita. ¿Y ser heterosexual? ¿Y ser heterosexual? Claro. ¿Ser bisexual o ser homosexual? O sea, eso no tiene nada que ver, porque no es algo que tenga que ver con lo genético. Hay varias personas que dicen, si es genético hay un cromosoma gay, pero pues se ha detectado en investigaciones con gemelos idénticos y con gemelos no idénticos que ese cromosoma gay no existe. O sea, uno de los hermanos es homosexual y el otro no. Y el otro no, o se han dado casos, si fuera genético sería en hombres y mujeres igual y en las mujeres no es igual que en los hombres ese cromosoma, entonces no está comprobado que sea genético. Ok, perfecto. Oye, pues yo te quiero hacer dos comentarios. Primero, así como que, por ejemplo, los seguidores de Freud y el psicoanálisis, pues te van a colgar. Porque, por ejemplo, esa teoría está muy fuerte, ¿no? Bueno, no está muy fuerte, es algo, un enfoque distinto, que es que la homosexualidad se hace por la no resolución del complejo de Edipo, cuando el papá, bla, 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 bla. Pero bueno, eso es otro enfoque. Sin embargo, hay un autor, González Gallo, ¿cómo se llama? Álvarez Gallo. Álvarez Gallo. Él, pues sí nos habla de eso, ¿no? Sí, de hecho, pues él ha hecho muchísimas investigaciones aquí en México, él es sexólogo, él estudió en Europa y él se ha dedicado a investigar y ha investigado acerca de la homosexualidad y él ha descubierto que no se hacen, nacen. Y fíjate, esta imagen que estamos pasando me parece bien padre, que dice, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual y todos estos, pues, soy una persona, ¿no? No importa qué preferencia tengas. Exactamente. Y hay algo padre ahí, ¿no? Que habla sobre la igualdad, ya todo el cintillo que viene ahí, que bueno, pues, la podrán revisar después de nuestro público, pero es algo, finalmente todos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas responsabilidades, no por esta preferencia vamos a tener menos o más ventajas o desventajas, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre soy transexual y soy gay? Ok, el transexual, muchas personas confunden el transexual con el homosexual, el transexual es aquella persona que se siente con una identidad de género opuesta al sexo con el que nació, es decir, soy hombre atrapado en un cuerpo de mujer o soy mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Eso no significa que los genitales sean, este, definan qué es lo que se sienten. Exactamente. Yo puedo tener órganos masculinos, pero sentirme mujer porque mi identidad es de mujer y a lo mejor tuve el caso de una persona que yo desde chiquito ya sabía cuál era mi nombre de mujer. Él decía eso, que ya sabía cuál era su nombre de mujer. Sí, ya se había puesto su nombre de mujer. Ok, y es el típico caso este que nos comentas, de que están atrapados en el cuerpo opuesto al sexo con el que nacieron, ¿sí? Así es. O sea, como decían, es como el papá de las Kardashian, ¿él qué sería? Él sería transexual y que esto no tiene nada que ver con su preferencia, es muy diferente. Él es transexual, bueno, ella ahora, siempre fue o siempre se sintió mujer, nada más que a lo mejor por lo que la sociedad nos enseñó, pues se tuvo que casar con una mujer, a pesar de que a él le gustaran por decir algo los hombres, ¿no? No sé realmente qué preferencia tenga, pero pues él siempre se sintió mujer y vivió como hombre, a lo mejor en contra de su propia voluntad. También nos platicabas un ejemplo de una carta, ¿no?, de un transexual, en donde nos decía que por alguna razón, como que cuando estaba en el útero de su madre, no sé si lo puedas comentar. Sí, a mí esa carta se me hace muy padre, porque él dice, bueno, yo soy, él explica toda su historia donde él es transexual, nacido hombre, pero se siente mujer y que se tuvo que casar con una mujer, tuvo dos hijos, pero todo fue en contra de su voluntad, porque así la gente esperaba que él fuera y pues se da cuenta que ha tenido una vida muy triste, que no ha hecho lo que él ha querido y explica en una carta, soy transexual y algo pasó cuando mi mamá estaba embarazada, que a mi cerebro se mandó una señal donde me dijo eres mujer, pero a mi cuerpo se mandó una señal donde le dijo eres hombre. Entonces, él así lo explica y se me hace muy padre un ejemplo muy fácil de entender y que es alguien que te lo está platicando desde su experiencia. Claro, y bueno, yo creo que aquí lo más importante de rescatar es que todas estas preferencias que estamos ahorita plasmando un poco aquí en esta gráfica son cosas absolutamente normales. O sea, por ser transexual, por ser transgénero, por ser lesbiana, por ser homosexual, no soy alguien malo o alguien enfermo o alguien raro. Sí, como lo comentábamos en el programa anterior, de hecho la homosexual mucho tiempo se consideró como una enfermedad y a partir de 1973 se eliminó del DSM, que es la lista de enfermedades psiquiátricas y bueno, ya no es considerado como tal, como trastorno y es más, se recomienda que no se trate psicológicamente porque esa persona puede tener afectaciones por la influencia de la cultura, pero no por el propio hecho de querer a una persona de su mismo sexo, sino por toda la discriminación que se recibe de afuera de la familia, de los amigos, de la escuela. Yo creo que eso es muy importante. La gente irá en cualquier momento al psicólogo por su propia autoestima, por su seguridad, porque está viviendo una crisis y empezará a vivir o vivir un duelo, pero sin embargo nunca podríamos tratar a una persona homosexual como una enfermedad. No es, no hay, no se puede cambiar definitivamente, no se puede curar. Yo recuerdo alguna vez, tengo yo una sobrina que es lesbiana y entonces cuando nos dice, mi hermana dijo, bueno, pero es que con el tiempo se le va a pasar, se le va a quitar y cuando te cases, me dice, a ver, a ver, momento, no es una enfermedad, no es algo que se le puede curar, no es porque ahora quiero tener hijos, me voy a volver heterosexual, no, va a ser una lesbiana que va a tener una hija o un hijo y que eso no significa que va a vivir en pareja con un hombre, puede vivir a lo mejor con una mujer. Lo que pasa es que ya estás tocando temas bien delicados, ¿no? No, pero pues no importa, es que es así, es parte de la homosexualidad. Claro, pero como lo que está ahorita en boga, ¿no?, de si permitir a los homosexuales casarse o adoptar hijos o no. Y sobre todo, lo estoy diciendo porque en este caso, lo que yo veo es que la gente piensa que se les va a quitar y no se les va a quitar, no se quita. Ahorita que dices eso, yo he tenido papás que llegan con su hijo, oye, quítale lo homosexual. No, no puedo, señor. O sea, es como, yo les pongo un ejemplo que a mí se me hace, pues, muy bueno o como comparativo. Es como si llegaras con un niño que es zurdo y me dijeras, hazlo derecho, no puedo. ¿Por qué? Porque él nació zurdo. Y entonces, si yo le voy a quitar lo zurdo, pues va a dejar de ser él. Si yo le voy a quitar la homosexualidad, como en muchos lugares nos dicen, curamos la homosexualidad, no es enfermedad, no la puedes curar. Sí, religiosamente, ¿no? En la religión dicen, hay especialistas para quitarles la homosexualidad. ¿Qué creen? No pierdan el tiempo, no se las van a quitar. Ni su dinero. Ni su dinero. Y bueno, aquí también hay que, quiero hacer mención de que somos seres que vamos en descubrimiento, ¿no? O sea, nosotros mismos nos estamos descubriendo. Entonces, bueno, como papás, como maestros, como psicólogos, como quienes apoyamos al proceso educativo en cualquier sentido, es importante que abramos este panorama para que la gente, para que a los que nos toca instruir estén siempre atentos a aquello que verdaderamente me hace pleno, me hace feliz y que los roles, las circunstancias culturales no nos lleven hacia el punto en el que nos está empujando la cultura o la sociedad. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Necesitamos cerrar este segmento. Qué rápido, rápido. Ahora no lo sentí yo. Yo me quedé aquí con cosas en el tintero, pero bueno. Ya tendremos tiempo de hablarlo. La siguiente semana también abordaremos un tema relacionado con esto. Y bueno, vamos a poner nuestra lámina de conclusiones, chicos, si nos ayudan, por favor, para cerrar el tema y despedirnos. ¿Están por ahí las conclusiones? ¿No están? Bueno, si no, las… Ah, ok. Muy bien, están. ¿Quién las…? ¿Quién me puede… La homosexualidad no siempre fue concebida como pecado o enfermedad y en la actualidad se están educando el respeto y la tolerancia a las diferentes orientaciones o preferencias genéricas. Ajá. La homosexualidad es algo con lo que se nace y no se puede quitar, cambiar o curar. Pues a lo mejor parecemos un poco repetitivos con esto de que es una enfermedad, pero es muy importante que… No es una enfermedad. Que no es una enfermedad. Empecemos a reconocer que es algo que existe en nuestro círculo social, en nuestras circunstancias. Y yo nada más quiero cerrar con una frase que he visto de personas homosexuales que dicen, no aceptes la homosexualidad, pero respétame. Entonces, creo que es muy importante el respetar las diferentes preferencias, las diferentes formas de pensar. No todos tienen que ser como nosotros somos. Pues con este mensaje súper jugoso nos despedimos por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. No olviden contactarnos en Facebook, humano y punto, y en Twitter, arroba humano y punto. Y podemos leer todas sus sugerencias, comentarios, chismes y todo lo demás. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.